En el mundo no solo existe el color blanco o el negro, hay una extensa gama de grises y todo esto lo sabe muy bien Mark Leita, fotógrafo conocido por sus innumerables campañas de las marcas más importantes. Pero lo que lo hace destacar entre sus colegas es la manera de plasmar ideas en los videos. En sus travesías se ha encontrado de todo, desde astronautas, bailarinas, políticos y hasta intoxicados. Uno de los encuentros que más ha llamado la atención fue el de los Whitaker y hoy te voy a contar sobre su documental, una obra que narra la cruda realidad de una familia endogámica, una familia creada entre hermanos. Un beso de ser una familia endogámica, una familia endogámica y también una familia. En el 2004, en uno de sus muchos viajes por las carreteras de Estados Unidos y documentando a sus pobladores para su proyecto American Portraits, el fotógrafo Mark se encontraba en West Virginia. Por lo general, este hombre va conduciendo sin tener un destino, hablando con diferentes habitantes y encontrando personas que reflejen los diferentes colores, tamaños y edades de los habitantes de dichos estados o regiones. Se podría decir que a él le encanta toda esta variedad americana, no solo la típica familia de ciudad. Los white takers representan a un número de ciudadanos estadounidenses que viven en condiciones de pobreza y soledad, en medio de los vastos campos rurales casi despoblados. Pero déjame te cuento cómo sucedió aquel encuentro con esta familia. Un día, Mark se estuvo en una estación de servicio y habló con un policía contándole lo que estaba buscando, personajes marginados. Él le dice que conoce muchos lugares a dónde podría llevarlo y así lo hizo. El primer viaje no salió como esperaba, ya que las lluvias arruinaron parte de su equipo fotográfico, por lo que tuvo que regresar. En su segundo viaje, llevó a Mark a ver a la familia White Takers. Ellos viven o vivían, no viven todavía, en un pueblito llamado Ode, West Virginia, que la palabra Ode en español se traduce como extraño, lo cual le pareció curioso al fotógrafo. Pero lo que no se esperaba era que los White Takers hicieran una buena representación de este nombre. Antes de todo esto, el policía le dijo a Mark que llevara una cámara de video porque seguramente querría documentar lo vivido ahí. Mark, sin ponerle tanta atención, decidió ignorar la petición. Empezando por una carretera que después se convirtió en un camino rural, un camino de tierra, para finalmente llegar a aquel remolque junto a una choza al otro lado del camino. Ahí, Mark ve gente caminando de un lado a otro, con sus ojos yéndose en diferentes direcciones y aparte ladrando entre ellos. Ambos se sorprendieron al ver al único hombre que los veía y gritaba, mientras se alejaba con sus pantalones cayéndose, corriendo sin sentido junto a un bote de basura para después patearlo fuertemente. Todo parecía fuera de control en ese momento. En ese primer encuentro, la visita de Mark fue interrumpida por un vecino muy enojado con una pistola en mano. Él amenazó con usarla si no dejaban en paz a los White Takers. En ese momento, Mark le explica qué era lo que estaba haciendo, calmando un poco la ira del vecino, lo cual era entendible ya que se supo que los vecinos y los familiares suelen protegerlos de quienes intentan aprovecharse o ridiculizar a la familia. Ese día, los White Takers estaban de luto. Uno de ellos había fallecido recientemente, por lo cual, en un principio, uno de los miembros de la familia, que podía más o menos comunicarse con claridad, les mencionó que no estaban interesados en el proyecto del fotógrafo, a lo que Mark inteligentemente les ofreció tomarles unas fotos para presentarlas en el funeral. Y así fue cómo se ganó su confianza. Le tomó una foto a un miembro de la familia, después al siguiente y al siguiente, y así fue dando esta conexión. Dos de los retratos, de hecho, aparecieron en el libro de Mark llamado Created Equal. Lo extraño de esta familia es que es el producto de sexo entre familiares. A esto se le conoce como una familia endogámica. Se le denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, es decir, de una familia, linaje o grupo. En términos de genética, la endogamia es el producto de la reproducción de padres que están estrechamente relacionados genéticamente. El resultado de la endogamia es un aumento de la homozygosis y esta propiedad aumenta las probabilidades de padecer una enfermedad genética. A esto se le deben las notables deficiencias intelectuales y motrices de los miembros de esta familia. Una persona resultada de la endogamia se le conoce como innato. Pero regresando a los white takers, la apariencia de la familia, como te digo, es muy descuidada. La mayoría ya son personas de la tercera edad. Todo esto impresionó mucho a Mark, quien después entabló una pequeña amistad con ellos en el año del 2004. Lo impresionante de todo esto es que los white takers viven en unas condiciones sumamente bajas. La suciedad, las enfermedades, la muerte, la pobreza son cosas que conocen muy bien. Uno podría llegar a este lugar y salir corriendo por el simple hecho de observar lo que sucede en ese lugar. Aunque probablemente no todo lo que se dice sea cierto. Es verdad que a través de los años se nos han mostrado a este tipo de personas como peligrosas. Hollywood nos ha metido a la cabeza una versión retorcida y enferma de este tipo de casos. Por ejemplo, está la famosa película Camino hacia el Terror, que en resumen relata la historia de una familia incestuosa que persigue y acecha a los turistas que se acercan a su zona. Estos personajes lucen deformes, enfermos, con la mentalidad de un psicópata sediento de sangre, lo cual es una gran mentira, pero a la vez la historia real. Y si quieres que te cuente esta historia, pues déjame aquí tus comentarios. Pero regresando a diferencia de esto, la meta de Mark era mostrar la realidad de las cosas en su forma más pura. Los White Takers son una familia diferente, pero siguen siendo parte de la comunidad. Unas personas muy amigables que solo buscan estar a gusto en su pequeño pedazo de tierra. Durante todos estos años, Mark los visitó varias veces, pero en el 2020 decidió grabar un pequeño metraje de la familia. Documentó la vivienda y cómo es la relación de los miembros de la familia, descubriendo sus raíces. Todo este material está en el canal de YouTube de Soft White Under Belly, que es un proyecto donde él, Mark, hace entrevistas y documenta diferentes historias de distintos lugares del país. Como si sus retratos tomaran bosque, también te voy a dejar aquí abajo el canal de YouTube por si lo quieres ir a checar. En el inicio del video, donde habla de los White Takers, podemos ver a los cuatro integrantes que se encuentran presentes en la familia. Tres de ellos son ya de edad avanzada. El más joven podría llegar a tener unos 40 años. Viven en una pequeña casa con paredes, como ya te decía, sucias. Se ve que los años han pasado por ahí. Los muebles de diferentes colores y rasgados. Unas condiciones de vida muy deplorables. La pobreza está presente y Mark nos muestra un poco de ella. Si quieres ver el video completo, pues te recomiendo, como ya te había dicho, el que vayas al canal de Mark. Es algo impresionante ver a estas personas en una situación desafortunada. Que te voy a estar dejando fragmentos de este video, pero por motivos de copyright, pues tampoco te puedo poner todo el video completo. La familia está compuesta por Ray, Lorraine y Betty, que son hermanos. También está Timmy, su sobrino, Betty, que parece de cierta manera ser la más consciente, ya que es la que se comunica con mayor racionalidad utilizando frases completas. Lorraine solo dice algunas palabras o frases muy complicadas, mientras que Ray y Timmy son los menos comunicativos. Ray solo se comunica por medio de gritos que se parecen mucho a ladridos de perros. El fotógrafo intenta tener una conversación con Betty preguntándole por uno de sus hermanos llamado Freddy que había fotografiado años atrás. Ella le dice que falleció hace cuatro años. A la par, los White Techers mencionan que han vivido ahí toda su vida. O bueno, más bien Mark les pregunta y ellos solo dicen no más de cuatro palabras. Claramente la familia nunca ha recibido ningún tipo de educación básica. Solamente Timmy, quien se graduó de la high school, que esto viene siendo la secundaria. Al preguntarles de su familia, Betty simplemente responde que no puede decir mucho. Menciona que amaba mucho a sus padres. Es difícil asimilar la realidad de estas personas, tan vulnerables, inocentes y alienados de la típica sociedad norteamericana. Ray, Lorraine y Timmy padecen el mismo síndrome, por decirlo de alguna manera, producto de la relación entre ambos padres. Mark no pudo realmente sacar mucha información acerca de esta familia. Su árbol genealógico es todo un misterio. Realmente no se sabe con exactitud cuántos hijos tuvo esta pareja, aunque Betty menciona que eran 16. Después de este encuentro, en el 2020, el fotógrafo regresó ahora en el 2021 para seguir documentando a la familia. Después de que el primer video se volvió viral y se hiciera una campaña con ayuda de la fundación God Found Me, que gracias a esto pudieron arreglar el techo, un cuarto y varias ventanas, aparte de solventar algunos gastos médicos, ya que Lorraine y Timmy sufrieron un ataque al corazón en este último año. De igual forma, su hogar sigue decayendo y se muestra en condiciones poco inhabitables. La acumulación de basura empieza desde metros antes de llegar a la casa. La ropa que visten parece que no se ha lavado en mucho tiempo. Hay varios perros en la casa y Betty menciona que siempre está al tanto de ellos. Es algo preocupante el estado en que viven. Son personas marginadas, expulsados de la sociedad moderna, vistos como producto de algo inmoral, antinatural y escandaloso. Solo algunos vecinos se preocupan por el bienestar de la familia, aunque allá afuera las burlas y la ridiculización no se hacen esperar. Finalmente, Mark llegó a mencionar que hizo una investigación sobre la familia desde la última vez que estuvo ahí. Él dice que descubrió que los padres de los Whitaker son primos hermanos, lo cual explicaría muchas de las irregularidades intelectuales y físicas. Aunque él dice que algo más debió haber pasado en esa familia, algo en el ambiente, en el agua o algo de este tipo. Esta familia sorprendió a mucha gente en estos dos años que salieron a la luz los videos de Mark. Creo que, de cierta manera, deberíamos abrir los ojos y tomarnos el tiempo de conocer a estos personajes que siempre se nos vendieron como una mala o con una mala reputación. En ocasiones, lo extraño es parte de lo normal. Ser raro es chido, aparte. Y si te gustó este video, no olvides seguirme en todas mis redes sociales y en todas las plataformas de audio. Y nos vemos en el próximo misterio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.